Con un nuevo vídeo Y bueno, en primer lugar Pediros disculpas por las tardanzas Ya sé que llevo Dos semanas Sin dar señales de vida Pero He tenido mis motivos Pero ya estoy de vuelta Lo dicho Empezamos con un nuevo vídeo Ah Y que no se me olvida de recordaros Que Si os gusta el vídeo Darle caña, pero mucho Mucha caña Al like Y evidente, si no os gusta También darle al Otro, al otro Pulgar para abajo Sin más Empezamos con este nuevo vídeo Que hoy vamos a hablar De Esparta Y El pancreación Y os veo un Bueno Antes que nada Vamos a ver unas imágenes A ver qué os parece Dentro vídeo E Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a contar una pequeña historia Para situarnos en la época donde transcurre esta batalla Tenemos que remontarnos al 480 a.C. En concreto la segunda guerra médica En la que un grupo de ciudadanos de la antigua Grecia Se aliaron y con Esparta a la cabeza Se enfrentaron al imperio persa de Jerjes Ahí cortamos El Pancreation, los griegos lo atribuían Que fue una invención de Teseo Cuando se enfrentó al Minotauro Bueno También hay quien lo atribuye a Heracles O Hércules El cual se enfrentó al León de Nimea Bueno, todo esto son mitos En realidad el Pancreation era un sistema O arte marcial creado por los griegos El cual cogió bastante popularidad Que no me sale En los Juegos Olímpicos En el cual hubo importantísimos O famosísimos Pancreatistas ¿En qué consiste el Pancreation? Pues principalmente Las técnicas que se utilizaban Se utilizaban técnicas de puño Pateo Y luego También se utilizaban proyecciones Luxacciones Estrangulaciones Palancas Etcétera En un combate de Pancreation Prácticamente por aquella época Pues valía prácticamente todo Y cuando digo todo Es todo Desde Cabezazos Patadas en los genitales Mordiscos Sí, sí Habéis oído bien Mordiscos Incluso había una especialidad Dentro del Pancreation Que era Que era Exclusivamente Para este tipo Vamos a decir Entre comillas Técnicas La técnica del mordisco Exactamente el nombre No me lo sé Porque es en griego Pero sí Se utilizaba Se podía morder Se podía hacer prácticamente De todo Incluso Los combates Cuando podían durar Muchas Muchas horas Porque no había Ni asaltos Ni límite de tiempo Ni Pero claro La gente La gente pues No iba a estar Todo Días y días A ver quién era Un claro vencedor Entonces Cuando se veían Que Estaba anocheciendo Y no se decidía Quién era Un claro Ganador Pues Se cogía Se paraba el combate Y se hacía Lo que Hoy en día Se llama Un Handicap O Prueba O prueba De resistencia Que consistía En Lo siguiente Los dos Luchadores O peleadores Se Se Quedaban Una Enfrente El otro Y decidían Que Tres Tenían Que dar Bueno Tenían Que dar Tres Golpes El cual Pues Tenían Que Intentar Aguantar Lo máximo Posible Si En Alguno De Esos Tres Golpes No No Lo soportaba Uno Uno Los Peleadores Era Declarado Pues Era Derrotado O sea Era Considerado Derrota Bueno ¿Qué más Podía deciros De este También Os voy a hablar Un poquito De quien Eran Quien fue Leónidas Y sus 300 Espartanos O sus 300 O sus 300 Mejor dicho Bueno pues Leónidas Y sus 300 Fue Un Grandísimo E importante Personaje Bueno pues Sin más Me despido De todos Vosotros Hasta Muy pronto Que prometo No tardar Tanto Tiempo En Hacer Un Vídeo Y Subirlo En El Canal Y Ya Sabéis Si Os Ha gustado Este Tipo De Contenido Dadle Like Pero Vamos Como Posesos Y Sin más Y lo más importante Suscribiros Bueno Hasta La próxima Hasta Luego